Oigo voces que me quieren hundir En la oscuridad y desesperación Son cadenas que tratan de impedir El poema que has escrito en mí Pero tu rugir se oye desde el cielo Demostrando quién eres Recordándome quién soy Y seguridad vuelve a respirar Para declarar No moriré, viviré Para contar tus maravillas No moriré, viviré Para contar tus maravillas Jesús Tú has puesto en mí un nuevo corazón Me levantaste, me cubrió tu salvación Hoy puedo cantar con seguridad Que grande es tu fidelidad Oigo tu rugir que viene desde el cielo Demostrando quién eres Recordándome quién soy Y seguridad vuelve a respirar Para declarar No moriré, viviré Para contar tus maravillas No moriré, viviré Para contar tus maravillas No me dejarás, siempre me sostendrás Tu amor me envuelve Tu amor me envuelve Me sostiene tu verdad Confío solo en ti Anclado en tu amor Decido viviré, viviré No moriré, viviré Para contar tus maravillas No moriré, viviré Para contar tus maravillas No moriré, viviré No moriré, viviré Para contar tus maravillas Jesús 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 Jesús